Hola y bienvenidos fans del VGAM, hoy estamos aquí en Hapen, episodio 5, creo que es el 5 Conciernos donde lo dejamos en el episodio, pues creo que fue cuando nos atacaron las avispas de la colmena Que de alguna manera nos han localizado, aunque parece que venía, que la señal venía de aquí O sea que, en realidad, hay alguien aquí todavía, ¿no? Y bueno, estuvo todo el rollo de la madre de Yu, que... ¡Ay, mierda! Vale Espera, no sé si me quedan... No, no me quedan ultra impactos Espera, no, pues sí que vamos a cargar un tónico entonces Voy a morir, ¿eh? No, doble llamada no valía, era doble impacto Vale, eso por ahí 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 Es que es muy difícil Cuando Cuando son cinco y no tenía los estos Tendría que ir, que volver, ¿no? Para construir cosas y tal, pero Que perecita Ya volveré Es que curarte Con la comida te curas muy poco, ¿eh? En realidad Comida, no creas que hay comida A todos lados, todo el rato O sea, en realidad no es tan Frecuente, ni fácil de encontrar Hostia, cuánta mierda hay aquí, ¿no? ¿Me ha faltado aquí un cacho? Sí, parece que queda un cacho, ¿no? Porque todavía esto no se ha ido O sea, va como por zonas Cuando se... Uf, es que no quiero pelear ahora No encontré uno tan tocho como ese ¿Esto tendrá una puerta? Sí A ver qué hay dentro O que hay que matar a todos los bichos Para ir descorrompiendo Descorrompiendo Así que nada, poco a poco Un poco de viejo cartón ¿Qué está ahí? No hay nada de interés Pueblo de papel Pepe, pequeños cubos de azúcar ¿Qué? Déjame ver Un juego de mesa ¿Qué dices? Qué guay, quiero ver esa escena ¿Por qué no lo jugaste? Una de estas de miles de horas No le va a gustar nada a Yu Expansiones Nada que me hagas miedo Que las expansiones De un juego de mesa Madre de Dios Tremenda fricadaza, ¿eh? Estamos muy heridos En realidad Se nos va a matar Un loco de estos Eh Esto luego valía mal curarse Helicampa Eh A ver por ahí Vale Nada, vamos Limpiando Es que lo de Dormir O sea, te cura 10 Solo Y no No vale nada O sea, te curas O con el óxido Que te permite curarte Con Con la movida esta Ah, no Vale Con el óxido Que te permite curarte Con Con eso Aquí se descansa O con las O con la comida Es que la mielzana No cura, por ejemplo Sube la Sube la Sube la afinidad Pero no cura La pimienta de cascabel Si curaba Ahora en las nueces Creo que en las nueces Una de las dos Curaba Podrías hacer Podrías sintetizar sanaciones Vale Creo que me queda el bicho Este Entonces solo Vale Lo hemos dejado tonto Y ahora me enfrento a él Tres, dos, uno ¡Vamos, vamos, vamos! O sea, puta Uf Uno menos ¿Qué hace? ¿Se ha hecho un enorme, tú? Está cargando un ataque Eso es lo típico, ¿no? En cuanto abra la boca le cascamos En cuanto abra la boca le cascamos Aunque a lo mejor me mata ya ¡No! ¡Uh! Espera Vale, bueno Algo es algo A tu casa Si con esto limpiamos ya Ya hemos ganado No Aún queda Aún queda mierda por el suelo Mira, a veces es muy difícil de verla ¡Uy! Que me caigo A ver No parece haber nada, ¿no? O sea que había como un pegote Pero lo hemos quitado todo de una A lo mejor queda algún enemigo por ahí Eh, mira, está crecido Ah, mira, allá arriba aparece Ah, no, es comida Tampoco hemos visto la manera de Pasar a la siguiente isla Quiero limpiarla porque así luego podré volver aquí ¿Será por ahí? ¿Subiendo por ahí? Por ahí no se puede subir Y toda esta roña No tiene No tiene un punto de origen, ¿no? ¿Qué será eso? Hostia, ¿qué es ese bicho? ¡Oh! ¡Esto es divertido! ¡Pero al menos no está tratando de atacarnos! ¡Me va a reventar la boca! ¡No puedo matar a este bicho! Se va a hacer gigante, ¿verdad? ¿En serio? ¡No está muy bien! ¡No tiene cazos! ¡Pero hombre! ¡Dale un minuto! ¿En serio? ¿En qué he esperado? ¡Oh! ¡Bien, suficiente! ¡Me voy a ayudar! ¿Cómo? ¡No, espera! ¡Bien! ¡Ahora no se ha notificado! ¡Oh, mierda! Una puta seta del... Dark Souls Es malo, ¿eh? Está corrupto ¡Madre mía! ¿Por qué tiene que haber tres más? Voy a morir Bueno, ya está He perdido Perfecto Loco Vale, a ese solo lo podemos dar cuando... ¡Oh, tome ya! ¡Oh, ya está! ¡Vamos a algo! ¡Tengo tu deuda! ¡Súbete! ¿De acuerdo? ¡No! ¡Ay, no! Bueno, se acabó Un poco obvio Es decir Llego a los bosses sin nada Y dormir no te ayuda O sea Pero bueno, ya está ¿Hemos aparecido aquí? No, tío Yo quiero la nave No tenemos Tenemos un botiquín Pero, tío Hostia, que basura Es que no quedan Ni me quedan ingredientes Para hacer nada Que cure ¿Sabes? Pues nada Hay que volver a la nave No hay más Vale No se va a la nave Ahora voy ¿En serio? Bueno, no sé exactamente Se parece Hornet, hornet You're a gas ¿Qué? Bueno, no sé ¿Vale? ¿Qué? 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 excepto que fue nuestro puerto privado, así que mi mamá no se preocupa de mi próximo movimiento. Estaban mirando a mí por la escala, ríjando. ¿Y luego? Bueno, después de un tiempo, creo que me emocioné y llegué a casa, por mi misma, como una gran chica. Fug life. Uf, lo sabías. Vamos a llamar a la grabación de la grabación antes de la gran debut. Pero esta vez, mis chances de volver a casa son bastante altas. Incluso si realmente, realmente, realmente te emocionas. Cuento a ti para entretenerme. Casi nos morimos antes, o sea, vamos a volver a casa. Es un pobre coñazo que me había tenido que comer como 50 pantallas de espera para llegar hasta allá. Vamos, esa gran patata me da un rematch. Eres la gran patata. No importa. En fin, vamos para allá. Eh... Y habría que pillar comida, claro. ¿Dónde coño está el bicho patata? ¿Está ahí arriba? Es que no me queda vida, ¿no? O sea, es que me van a reventar. Estoy a 11. Bueno, voy a volver y ya está. Claro, tampoco puedes llamar a la... A la bicharda en todos los lados. Tengo que en realidad lo que más cura es el óxido. Porque es lo que... Pero bueno, sabe esa imagen, la verdad. Está bien que el juego sea adulto. O sea... No se anda con mierdas. Se son enamorados. Follan. Es lo que pasa. Bueno, con toda esa parte está muy bien hecho. Me gusta un montón. Ah, mira, ahí está la bicha. Lo que pasa es que tengo que ponerle cebo, ¿no? Incluso aquí. Bueno, pues miel sana. Que total es gratis. ¡Hala! No me canso de leer Biri Biri. Yo no tenía cultivados. Es que eso luego no lo tengo. O sea, yo... Todas las... Todas las semillas que... No. Todas las semillas que pillo. O sea, en teoría el jardín está aquí, ¿no? O sea, todos crecen aquí. Pero aquí no crece tanto. Me refiero, no tenía dos semillas de las cosas estas verdes. Esas no crecen. Me molaría que crecieran esas, ¿no? Que son las que te permiten sintetizar sanaciones. A ver. Eh... Bálsamo para curar. A tope. 45. 45. Como estos. Puedo hacer uno más. Ah, bueno. Puedo hacer uno más de los otros. Omni impacto de daño. Espera. Unambling. Luego el Omni fuego este. No. Ay, no, no quería. Esto se podría hacer más automático Seguro Ah, no me quedan A ver, he hecho un montón, normal que no me queden ¿Quedaba alguno más? No, ya está Ok, vale, luego vamos a sintetizar 120 Esto no tengo suficiente Grajeas de pimienta que curan 60 Bien, vamos a hacer más Ah, ya no hay más Pues ya está No hay tantos objetos en realidad Y ahora cocinar no tendré tampoco comida Porque de esto no puedo hacer más ¿Me los he comido todos? Ah, ya hice algo creo Bueno, pues es que ni me voy a molestar Vamos a hacer una ensalada esta de perlas asquerosas Y nos la vamos a comer y otra cosa Mira, no, de hecho realmente vamos a hacer una Miel sana Para entregársela al boble Y este Como sacrificio a nuestro dios Hace otra más Casi es un poco el precio por poder viajar Y meter el frigorífico Y meter el frigorífico porque no podemos comer Ya hemos comido hace poco Ah, vale, hemos comido hace poco Oh, no Apple Brew is only for special Que aún no hemos Folla suficiente Jugar Ese es el lore de la historia Esta es una misión para... Cupcake Cupcake Da 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 Alucinante Vale Ahm... Hay algo aquí Esto no cambia nunca, ¿no? La calidad en esto es genial Sí Ah... ¿Sabes que solo estamos mirando A un holograma de un planeta Que está literalmente justo en frente de nosotros? Ja, 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 ja Claro, y tenemos que gastar las curaciones que acabo de... Que acabo de hacer A ver que me parió ¿Lo voy a tener que gastar todo? Vale que sí, lo voy a tener que gastar todo Me quedan 50 y... Bueno, como 49 Mira, pues solo para... Para... Si es 49 tal, no lo voy a hacer Vale, dormimos Y ganamos 10 ¿Jugará con el juego de mesa al despertar? Seguramente sí, a ver Ah, pues no... Está cada vez más paranoica Está cada vez más paranoica ¿Por la fuerza? ¿Por la fuerza? ¿Habéis visto a alguien que se enfrenta durante su ceremonia? ¿Nos podemos ser los únicos que refusieron nuestros amigos, ¿no? ¿Qué dices? ¿Habéis escuchado de... Recalibración? No... ¡ No, 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 no esta cuesta de novela LIVE sobre el cerebro o la mente. ¿No es posible? Bueno... Por ejemplo, podrían errar las memorias que tenemos de los demás. De esa manera, seríamos mucho más amenazos al proceso de reaccionamiento. Es muy complejo seleccionar recuerdos en concreto. Yo creo que es muy específico, muy corto de memorias de los eventos. No creo que podrías errar todas las memorias de una persona de esa manera. Eso erraría todos los años en la vida de una persona. ¿Y crees que estamos técnicamente no capaces o no capaces de morales? Estaba tratando de dormir. Estaba tratando de dormir. Bueno, muy malo. No hay razón por ser la única que no capaces de dormir. Corréndame si estoy mal, pero creo que es hora de beber una cerveza de apple. Ah, o sea, habéis follado después de beber el licor. Estabas en la parte superior, deberías saberlo. ¿Entonces? ¿Qué pasa? Te pareces perdida en tus pensamientos. Lo siento, estaba pensando en la apiaria. Ah, claro. Realmente lo sé. No, 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 eso no es lo que me decía. Estaba pensando... Hay que haber otros, ¿verdad? Otros como nosotros, que aman a uno a otro, tratando de escapar al matchmaker. Estoy seguro. No. Tiene que ser como un maldito demonio. No. 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 ¿Verdad? ¿Verdad crees que necesitamos atraer más atención? ¿Por qué no simplemente construimos un signo gigante que dice... Hola, estamos aquí. John Bess. Eso sería mucho más rápido. Me acuerdo, pero si hubiera más de nosotros... Podríamos ser más de nosotros. Podríamos ser más de nosotros. Si estáis huyendo como enamorados. No tenéis que... ¿Estás bien con solo yo? Sí, por supuesto. Pero ¿por qué debería... ¿Nos tenemos este tipo de suerte? Solo porque tú tenías la nesta. Solo porque yo tenía las coordenadas de la fuente. Y los otros en la apiaria son forcibamente matchados con las personas que odian. Yo sé la sensación. Pero... Viene un momento en que tienes que pensar sobre el número uno. Me gustaría que el mundo fuera del matchmaker también. Para todo el mundo... Debe ser el algoritmo o... Algún tipo de rollo. Pero si te digo una cosa... Que eso es real, ¿no? En teoría... Calculado... Una de cada cien personas... Es el amor de tu vida. ¿Verdad? O sea, me refiero... Atentos a esto. No parece... ¿Verdad? 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 Él también. Tiene razón. Son puntos de vista muy válidos. O sea... Uno es egoísta pero realista. En plan que... Es lo que hay. Sí. ¿Verdad? Espero que estoy bien. Porque si no. Eso me hace un monstruo. Lo más divertido de los monstruos. Pero... ¿Verdad? 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 Solo dos niveles. Dos niveles seguidos. Espero que sí. Escudo mejorado. Escudo mejorado. Escudo mejor de los golpes. Joder. Menos mal. Me quedan aún hasta tres licores de manzana. Para mejorar la llamarada y cosas así. Vale, vámonos de aquí. ¿Hablamos y jugamos al juego de mesa? Imagino que no. Ahora luego cuento lo de las cien personas. Pero bonita hija de puta. ¿Y eso te hizo raro? Sí. Sí. Solo imaginé su cara cuando volvamos y le damos el golpe. Que diga eso. Porque es verdad. ¿Sabes? Vale. Eh... Vámonos entonces. Que en teoría, más o menos... O sea, me de media, claro. Eh... Esto que hacía. 15-15. Esto fuera. Esto dentro. Y esto que valga como... Una de cada cien personas, más o menos. De... De... O sea... Una de cada cien personas puede ser el amor de tu vida. Con el amor... Este peor de toda la patata. Te peor de toda la patata. Lo he vuelto a decir. Mira, ahora han crecido los helicaps estos. ¿Vale? ¿Ves esa Zygoptera? Depende. ¿Qué es Zygoptera? Una de cada cien personas puede ser el amor de tu vida. El amor de tu vida. En el sentido de... Una persona que dirías. Madre mía, este es el amor de mi vida. Nunca voy a encontrar otra igual. Pues una de cada cien personas. No es yo por ser el antirromántico. Pero si solo hubiera una persona en todo el mundo. Eso solo... Lo decía uno de... En un libro y tal. Que es... Que pasaría si... No creo que se mueva el libro. Eh... O sea... En plan... Si tuviéramos... Si solo hubiera una persona en el amor de tu vida. Dando por hecho que... Nace a la misma vez que esa. Que está viva la mayor parte del tiempo contigo. Es decir... Que... Que me refiero que tú... Tú... Imagínate que solo una persona se puede emparejar con cada... Con una persona del mundo. Eh... Nunca nadie... Tendría relaciones. Porque... Probable... Porque la mayor... El 99% de las personas... Su pareja murió hace... Siglos. Así que... No puede... No puede emparejarse nadie con nadie. Pero... Pero... Una de cada 100 personas... Técnicamente... Eh... Podrías compartir tu vida entera con... Entonces cuando... Cuando encuentras a alguien con quien por fin te casas... Y lo has pasado bien y tal... Es una de esas cada 100 personas. Es lo que hay. Es estadístico. No hay solo una persona en el mundo. Cuando... Tienes a alguien... A ver... Yo vengo yo no a romper romanticismo. Esto lo digo siempre y me hace gracia porque... Quedo yo como el... Sordido. Pero... No ves... Opa... Recuerdas una persona y tal... Y es como... Eres el amor de mi vida. Nunca encontraré a nadie como tu. Bueno pues... Una de cada 100 personas más o menos. De tu edad y... Osea... Contando de tu edad y... Es que no sé si es una de cada 100 personas... En general... Una de cada 100 personas... Con las que... Generalidades una pareja de no ser porque... A lo mejor... Tiene 80.000 años. ¿Puedo meterle un rayazo a este? Vale, veo, veo. Vale, tendría que haber empezado con doble llamarada. Que viene. Vale, a ver como se mata este viejo. Ostia, ya estoy herido. Vale, a ver como se mata este viejo. Vale... 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 Vale, todo es... Un... Un... Un impacto... Y otro impacto... Un impacto... Vale, lo veo Impacto y amarada Aquí es al revés, ¿no? De normales, madre de Dios, el patatón El patatón este, es un patatón de verdad ¿Quieres la limpiada? Vale Va a romper la brecha esta que había aquí Se va a plantar en ella Literalmente es lo que ha pasado Ya había otro de estos, ¿no? Se puede llamar Y nos sigue Y nos sigue, qué desgraciado eso Sí, hay que traerle hasta aquí O sea, me refiero, había un puente De donde ha roto rollo atrás, muy lejos Hay que traerle hasta aquí Al patata, al patata ese ¿Qué es lo que ha pasado? Carts for the nest Oh, yeah, right Ready when you are Ready This one's ready I got this Bam Ah-ha Great job You're welcome I'll keep them at bay Nice one Three, two, one ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y ya está Y ya está Ahí está Ahí está Uno para ir Yo necesito Tu turno Estoy en el Vale Perdón Este uno está listo Se me ha ido No dan ya casi nada Estos ¿Me han matado a los dos? Ah, no, los dos están ahí ¿Qué? ¿Qué? Yo solo vi Una heliga Se pasó por el cielo Justo así ¿Ve? Ajá ¿Ve? No me crees Estoy seguro De que viste algo Pero estoy seguro Que lo que viste Existe Like In the real world Hardy har har Ready when you are All set He's ripe for the picking Harvest time Me defiende un poco más No, no, no No, no No, no No, no No, no I just Pero No No que raro estar de noche no tenemos ni idea oh, cueva ah, vale, que esa es buena yo que se posiciono mierda, miel sana ¿qué habrá aquí? aquí nunca hay nada, ¿no? esto es un poco de cosas extra pero jodeme esa, por favor una película me ha comido gonzola bueno, tú eres la mecánica ¿no tenemos enough wires laying around the nest? you never have enough enough wires lo sabía montón de cables eso significa los usaremos nunca se tienen suficientes cables hostia puta ay, quería pegarle este hecho casi de todo de corrupción ¿qué dices? con mucho nos ha colado 160 así de gratis vale impacto cuando si puta se llama el bicho este como que con track y eh, que pasaba ahí ay dios, que daño hace que no se ha hecho un contra me ha muerto que si, que si si no le queda nada venga, fuera ah, es desaparece del todo o sea, no es no es un bicho real vale, es una criatura solo de oxido por eso por la noche no deberíamos estar aquí estamos otra vez en la mierda por cierto y recordemos que aquí no te curas gratis no te curas no te curas ay mierda me voy a casa no me dio cuenta no, no quería soy idiota no caigo nunca que cuando cogieras una cosa de estas te manda para atrás no caído hostia, no tengo curaciones hostia, el patatón míralo se ha venido aquí cuántas cosas me quedan por reparar no muchas, ¿no? quería hablar con el patatón no tener que morirnos cada vez creo que el recurso del daño y la vida o sea, al final lo que te hace volver es encontrar cosas pero igual tienes que volver pero no sé yo a nivel de gestión de recursos como va el juego creo que es la parte que menos me convence la gestión de recursos o sea, no sé si cuando duermias te curaras pues mira cuando duermias en el nido o sea, vale, mira te compro que si duermes fuera tienes que comer comida y cosas así si no quieres volver pero si duermes en el nido curate a tope qué buena lógica la tengo que utilizar algún día pero yo no sé claro, yo no sé dónde hay mierda de estas voy a dormir además ya que estoy ¡que me tengo que curar! pero bueno bueno, vale ciclo de día y noche va a sobar o sea, no se ha ido nunca por la noche que parecen monstruos o sea, no se ha ido nunca no, eso sería un maldito ok ok, ¿qué has encontrado esta vez? bueno, estaba preguntando si el flow puede ser condensado para producir este rost rost tal vez podríamos lograr la oposita reacción y suplementar el rost para restaurar el flow a su estado fluctuante ¿qué es eso? es el flow ¿qué otros juegos han hecho? a ver la verdad es que sí oh, sí eso podría definitivamente venir en handy ¿y así? bueno, no no, no podemos la cantidad de energía que es necesaria para pasar de un estado a otro es gigante pero si la energía es la propia onda que el flow puede proporcionar a ver the game the game bakers a ver the game bakers que han hecho estos hostia el fury se han hecho el fury estos hostia tengo que jugar al fury luego me juego al fury es que tela y no me puedo hacer ni nada más solo esto porque cuesta 3 no me gusta no me mola nada que el o sea vale que sí que este bicho se ha quitado 60 por hostia que este bicho está hecho para matarme pero no me mola nada que el recurso sea la vida tío que tenga que preocuparme y ir a buscar cosas de curarme vale creo que lo tengo todo a tope ok ok aquí no tengo nada para cocinar es que ni me voy a molestar te he dado para comer vamos a comer alguna de estas que nos da 15 20 sala de perlas venga ¿qué es esto? ¿un puto jamón? ojalá sea un puto jamón es una guitarra pero ¿qué es esto? open it silly uh eso es solo el chau ¿qué ha hecho? hostia que alucinante eso va a sonar de mierda no te imaginas lo mal que va a sonar eso esto es muy genial yo estaba afraid que no te guste ¿estás jodiendo? es increíble no puedo creer es imposible que esta cosa suene es imposible que esta cosa suene ¿no es? ¿estás jugando una canción? no de manera no he jugado una guitarra en años no solo una guitarra de chalas necesito que la guitarra de chalas necesito que despejarse mis habilidades primero pero pronto lo prometo ole vámonos vámonos no necesito decirle al malandrín este que me acompañe estoy cerca de la fragmenta ¿viste lo que estoy viendo? ¿qué coño? eso es ¿qué coño? ¿viste? no estoy locura no sé lo que es una géliga ¿cuántas cosas me quedan por fabricar? uno, dos, tres, cuatro lo del óxido me parece flipante porque no vale para nada o sea ¿qué pasa si te quedas sin óxido? porque te puedes quedar sin óxido me refiero el óxido es finito matar monstruos y y tal matar monstruos y limpiar el suelo te puedes quedar sin óxido se re ah puedes bueno puedes ir por la noche a matar a los de la noche que te ganan un montón de óxido pero si estás sin vida bueno puedes dormir imagino que siempre hay un pero bueno las imágenes se vuelven cada vez más siempre a ver que decía que no es un juego complicado siempre hay una combinación que te permite tal pero bueno va porque hay por ahí menos ahora ese día a ver que tal ¿el bueno es el refinado? no el bueno es el bueno es otro o sea hay tres tipos de óxido el refinado el purificado y otro más esto lo hemos limpiado el embruto es el inútil hay le quería pegar se ha enfadado no hay llamar a dos no 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 Ready when you are. All set. Good girl. Good luck, I'll hit. Let's get it over with. And done. And ouch. Great job. You're welcome. The end. Yeah, we're both in yellow now. Eh. Cosas valiosas. Those are the most... Those are the most valiosas. Vale, por ahí no hemos ido. Porque no hemos limpiado del todo el anterior. Hostia. Muy nomás Sky también, eh. ¿Es alérgico? Polen. I told you. You have to cover up your butt at night. It's a prime target for colds. Do you need a hanky? Ah. Okay. Should I start to worry? I'm okay. Okay. I think my allergies are acting. Mira, sería una buena opción para que solo entrara ella. Y él no pudiera entrar. It will pass. I just need my immune system to acclimatize itself. ¿Quieres backtrack? No, no. ¿Estás okay? Hay un burro en mi nariz. Eso pasa mucho. Ahora va que un burro de la ceja. Me hace un poco de luz. Qué mierda. Esto no lo he visto ni en esto en mi vida. You need to look into a light source. Eh, puede ser la sunshine o... Ah, pfff. Ah, ahí vas. ¿Qué estabas looking at? ¿Tú? Yo creo que tú eres mi light source. Lo del sol. Había como una... Eso... Mira, lo del sol sí que lo he oído. Sí que... De pronto me ha sonado un montón lo del sol. Ay, batequilla. Lo de mirar al sol para no estornudar. Sí que me ha sonado que alguien me lo ha dicho alguna vez. Yo le he dicho menuda. Menuda tremenda. Es una normalidad. Pero parece que sí que hay un tipo de relación. No lo sé. No lo tengo muy claro. No es la primera vez que lo oigo. ¿Por qué no puedo echar la bola de luz? No me ha enviado. No, voy a pegar al otro. ¿Qué pasa? ¿Estás cansado? Ahora sí. Llego. 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 Ahí no, este no llego. Llego. Ahora. Vale. Está lleno de pelo, que asco. Ah, son los estos. Los que se les gustaba la onda. Ah, que no me queda onda. Tienes que cogeo palique. Tienes que cogeo palique. Eh, nos lo llevamos, ¿no? Claro, no me puedo olvidar de que están aquí. ¿En serio no te los puedes llevar y cogerlos luego? Tienes que, tienes que directamente no, no olvidarte de ellos. No puedes, en fin, me parece muy mal. O sea, debería poder cogerlos. Ah, es que no me queda onda ni para limpiar. Claro, claro, ahora entiendo. Si la onda no puedo limpiar. Uh, espera, 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 espera. Fíjate, la onda al final tenía algún tipo de valor. La primera vez que me quedo sin, 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 sin onda, ¿eh? Ah, tira un poquito de onda, entonces. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedes hacerlo de nuevo? Easy now. Creo que estás creando un habit. Ok. Tengo que aprovechar. Vale, a seguir limpiando. Antes de irme, esta sí que la quiero limpiar sí o sí, al 100%. No, 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 no. No, 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 no. Venga, ataca. Vale, vamos a dar los dos. ¿Limpiamos? No. Esta zona la quiero limpiar sí o sí para luego volver aquí. De aquí sí que no me voy sin limpiar. Y si no te limpio, ya está, nos podemos ir. Espera, que hay más mierda esta. La batiquilla también valía mucho. También vale para hacer curaciones, creo. Así que mira. Ahora, vámonos. Hipopropulsores. No sé cuántas máquinas de estas me van a quedar, pero a lo mejor me dejo alguna, eh. A lo mejor no las estoy pidiendo todas. Esto crece una vez al día, ¿no? Bueno, crece más en realidad. Quiere hacer una burrada. Pasar plantas. Vamos a arreglar. Ah. Hostia. Las alas. Pues me quedan tres. No me quedan más de... Dos episodios. Dos episodios. Yo quería que tres. Que me quedara para tres más. Y creo que esto es el siete, así que diez. Estarán bien, unas diez horitas. Un juego agarral, tío. Me está gustando un montón. Tiene sus... Chiquichiquis. Pero me está gustando un montón. Oh. ¿Sí? Mi señora. Yo declaro que estas tapestras fueron llenas de manos de las tablas más luchas. Delicioso. Y estos luminarios fueron llenados usando la antigua... Un momento. Eh... Ah, vale. No, perdón. Estaba leyendo una cosa. No te lo digo. Realmente, Master Kay. Has trabajado un miracle. Eh... No puedo esperar para observar lo que has logrado con los adornos interior. Ajá. Si me pudieras seguirme a la sala. Oh, Master Kay. ¡Qué cavalier! ¡Qué cavalier! No sé qué vino a mí. ¿Puedo seguirme? ¿Puedo seguirme? No, no, no. 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 No, no. ¿Qué vas a decir? Nosamos mirando la habitación. Estoy conmigo de descubrir la fecha de la delectable que tus tizenas han tenido para nosotros. No, 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 no. Seca. Me miedo mis tizenas de la tarde. Así que nos vamos a contentarnos con tus propietarios de cocina. Como estoy segura de que nunca lo permitirías que una señora seque... Que poquito subimos ya También es que nos quedan como también tienen niveles o algo así Vale Yo es que no dormiría Pero bueno A ver Ah mira, te dice cosas Regulatorio, acariciado Creo que de vez en cuando Limpio del todo Se puede dormir aquí, los de impresionantes Esto está bien, pero no lo he oído nunca Comprobar las puertas por si acaso Resiste al óxido, o sea que aquí hay puertas que no hemos comprobado Ha sido perfecto por una siesta Se acercará a los drones, rota, recubierta de motor Listo Te voy a quedar un poco de óxido Borre eso, ok, eso no es un juguete Limpio del todo Ah, si es como se esquina en el radar Los descensivos de repuesto por si acaso, pájaro bueno Limpio del todo, los brazos los hemos cogido No lo sé Aquí había una entrada más Taxi a las marismas Cilindro listo, limpio del todo Es que es el que escribe Pero ya he habido chat Ah, estamos aquí ya Este era el lugar al que teníamos que ir Y todavía no hemos entrado por aquí Pero porque no podíamos Faltaba algo para poder subir aún a esta Vale, pues en el próximo episodio vendremos Imagino que aquí Aquí, aquí Directamente Sin giro estabilizado Trae un poco de óxido Cuidaremos un poquito del óxido que quede por aquí Si es que puedo Y entraremos aquí Que está el video chat Y esto es todo por explorar Por explorar Ahora Pues lo vamos a dejar aquí Un saludo ya está No sé si tengo que salir Así que por si acaso Por si acaso voy a poner el El sacrificio A la diosa del viaje Y me voy a seguir directamente Por si acaso no se guarda ¿Sabes? Aquí no podemos Pero podemos aquí Vamos aquí en realidad Y seguir por ahí Pero bueno La idea es hacer el video chat Y luego yo imagino que seguirá para adelante Vale, aquí y para atrás Vale, pues por aquí Acabamos con esta magnífica imagen Qué guapos son los dos Esto es aquí, ¿no? Sí, vale Pues nada, lo vamos a dejar justo aquí Ah, nada Un saludo hasta la próxima Adiós